¿Qué es Geraldine Bazan? Geraldine Bazan acudió a la conferencia Motors Front en donde habló del tema mamás desde la oficina o la casa, y la actriz aseguró que su trabajo le ha dado la posibilidad de disfrutar su etapa como mamá y triunfar en el aspecto profesional. Geraldine, ¿consideras que te has dado el tiempo para ser una buena mamá? Signo de interrogación en mi carrera no puedes esperar mucho tiempo porque los proyectos pasan y ya no te llaman, si necesitas estar vigente. Pero cuando yo fui mamá me di mis espacios para disfrutarlas, tuve la posibilidad de estar con ellas el mayor tiempo posible y cuando viajaba las llevaba conmigo. ¿Qué te ha motivado? Signo de interrogación. Tengo el ejemplo de mi mamá para siempre ir más allá y ver por mis hijas, pero siento que si no pudiera hacer lo que me gusta estaría llena de frustración. ¿Qué ejemplo te gustaría dejarle a tus hijas? Yo quiero que mis hijas tengan, un ejemplo de una mamá que trabaja, que está con ellas, lucha por lo que quiere, hace lo que le gusta y cuando está con ellas tiene el mejor humor del mundo y que compartimos tiempo de calidad, ellas ya están acostumbradas a mi ritmo de trabajo. Al cuestionarle la situación de su ex, no quiso hablar nada y solo culminó diciendo que se encuentra creciendo en todos los aspectos, feliz y tranquila. Más noticias en MSN. ¿A quién se parecen más las hijitas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto? ¿A mamá o a papá? Guión Galería de People Guión Galería de People Guión Galería de People